Como principal generador de divisas en México, Quintana Roo y sus destinos turísticos siempre han estado en la mira del mundo por sus hermosas playas y vestigios arqueológicos. Pero hoy el mundo nos mira de manera diferente, pues últimamente se han suscitado una serie de acontecimientos que nos ponen en primera nota en medios locales, nacionales e internacionales, pues la ola de violencia no parece tener fin en Cancún y la Riviera Maya. El día de ayer un comando armado abrió fuego en la zona de playa cerca de Azul Beach, Resor Rivera, Cancún, ubicado en Puerto Morelos, dejando como saldo dos personas muertas y turistas con miedo e incertidumbre. Pero las balas no solo acaban con vidas, sino que ahuyentan a pacientes y se siente el temor de un acapulcaso. Solo hay que recordar que en días pasados otro lamentable hecho ocurrió en Tulum con el mismo resultado. Vidas que lamentar y un panorama poco favorecedor para Quintana Roo, pues la embajada de Estados Unidos ya emitió un comunicado de alerta para sus comunes nacionales que piensan viajar a este destino turístico o que ya se encuentran aquí de vacaciones. ¿Cómo es que pasamos de ser ante los ojos del mundo de un paraíso a un destino cuestionado por su poca o nula seguridad que ofrece a sus visitantes? Para Cancún Channel y Contrapunto Noticias, soy Claudia Espinoza.